Seguimos adelante en 8 Magazine Soria y vamos a hablar ahora de libros de literatura porque ya sabéis que en librería las eras tienen todo lo que necesitamos, tanto si necesitamos regalos como si necesitamos echar mano de algún libro para darnos un respiro. Y ahora que llega el verano pues toca para muchos, sobre todo para los más pequeños de la casa, hacer repaso de lo aprendido durante el curso, en el cole y bueno para que no se olviden los conocimientos adquiridos pues a veces tenemos que repasar. Y Sergio Recio, nuestro compañero, se ha ido hasta librería las eras porque allí tienen todo lo que necesitamos si lo que tenemos que hacer es repasar y conseguir algún libro de matemáticas o de lenguas, de lo que sea, Sergio, para que no se nos olvide nada este verano y además podemos reservar también libros de texto para el curso que viene. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, es el momento de repasar, de seguir realizando tareas durante el verano porque dos o tres meses de vacaciones desde luego son muchos y no conviene olvidarse de todo lo aprendido durante todo el curso. César Millar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Lo decía, ¿no? Que importante poder repasar durante estos meses, que importante no olvidar todos los conceptos aprendidos porque además uno puede aprender divirtiéndose mucho con los libros que tenemos aquí en librería las eras. Pues sí, porque además ya no son como aquellos cuadernos que teníamos nosotros en nuestra época, los que eran un poco un libro más, era un cuaderno de actividades muy frío, muy seco y ahora, bueno, pues todos los niños pueden aprovechar unos libros fabulosos, con muchas imágenes, con sus héroes favoritos porque desde Jerónimo Stilton, Frozen, los héroes de Marvel, cualquiera de ellos aparecen en esos libros de tal manera que puedan leer, puedan aprender matemáticas, puedan aprender conceptos de lengua, todo tipo de, incluso idiomas, por supuesto, y todo tipo de asignaturas que les conviene repasar para que estos meses pues no se les hagan muy largos. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Algún ejemplo, algún libro que podamos llamar? Me decías, algunos superhéroes, algunas cositas que les llaman mucho la atención. Sí, porque al fin y al cabo lo que van a hacer van a ser las mismas actividades que hacen en los libros de texto, pero lo van a hacer un poquito jugando, jugando, divirtiéndose. Este, bueno, pues lo que va a hacer es intentar conseguir alguna, una serie de enigmas por medio de matemáticas, por medio de lengua, de tal manera que vaya jugando y a la vez siga recuperando, aprendiendo, o como no, pues un personaje como Jerónimo Stilton que les va a llevar, como decimos, de la mano de todas esas actividades que les van a hacer, pues eso, recuperar y no olvidar las palabras, no olvidar los números, todo aquello que es lo más adecuado para que, como decimos, estos meses no se hagan muy, muy largos. Hay tiempo para todo, hay tiempo para la piscina, para la playa Pita, para lo que quieran. Lo que más me llama la atención al final de estos libros es que puede que ellos no lo identifiquen con hacer deberes como tal, al final, ¿no? No tienen que identificar más como un juego, como un repaso, pero es verdad que ellos ven un libro, dicen deberes o aprender y se lo llevan a lo peor y al final esta manera de poder completar ejercicios les llama más la atención. Sí, aunque también hay, como podemos comprobar, en algunos donde hay ejercicios puros y duros de compresión lectora, aunque son todos muy entretenidos. Repaso de matemáticas, repaso de lengua, repaso de inglés, es un poco la preparación al curso siguiente, pero como no, eso apoyado también por esas lecturas que deben ser imprescindibles en una época estival, para que aprendan y continúen leyendo y también se diviertan, porque no hay que olvidar que hay mucha literatura juvenil, infantil, muy cómoda y muy atractiva. Y también, por ejemplo, libros para los estudiantes de eso, que tienen que preparar el próximo curso, que tengan cositas pendientes, importante también ya empezar a adelantar conceptos para que no les pille el toro. Sí, sobre todo es eso, somos todos, entre comillas, un poco vagos, entonces si estamos mucho tiempo sin tocar algún aspecto podemos perder esos conceptos y como tú bien dices, también preparar el año siguiente. De hecho, dentro de las vacaciones ahora encontramos repasar y también encontramos los de preparar el año siguiente. Por lo tanto, son asignaturas muy, muy interesantes de cara a ese curso, que ahora mismo se ve muy lejos, pero no hay que olvidar que empieza en septiembre cada vez antes y que, bueno, pues desde aquí también invitamos a quienes nos están viendo a que vengan a reservar esos libros de texto para que luego no les pille el toro cuando llegue ese mes de septiembre, que al final llega. Te lo iba a preguntar, luego vamos a ver aquí en septiembre colas, gente encargando libros, gente encargando, 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 desde ya se pueden reservar para que luego no tengan que andar corriendo, ¿no? Ya podemos tenerlos preparados y llegar en septiembre, llegar a finales de agosto, es decir, tengo los libros de mi hijo, tengo los libros del niño. Eso es, ya ahora ya han empezado algunos colegios, los que han hecho los deberes bien, ya han sacado las listas, hay otros que la están haciendo ahora en pocos días y en breve, pues ya al tener todas las listas, ya se van sabiendo qué libros se necesitan y no hay problema porque las librerías solemos saber qué libros son porque nos lo ha dicho el colegio, no nos lo inventamos nosotros, ¿eh? Entonces ya se van preparando esos libros con ese miedo que siempre tenemos de que haya una rotura de stock, ahora que hay problemas de suministro, que no haya libros que no tengan en los almacenes de las editoriales y nos quedemos sin libro, aunque luego todo se arregla. Hay veces que se empieza esa primera semana sin libros, pero para evitar eso, lo que nosotros invitamos es que vayan haciendo ya las reservas de texto y así poder ir preparándolos y que, bueno, ahora que vienen los sanjuanes, que no nos pille el toro en una época ya casi, casi final del verano. Casi, si se puede, mejor dejar los reservados antes de San Juan y así ya nos quitamos el libro. Sí, perfecto. Nosotros en cuanto nos van, vamos gestionándolo y se va haciendo y así se les da los libros que piden, desde uno hasta esos lotes completos, se les va dando todos para que lo tengan ellos ya solo preparados para el día que empiece el colegio. Bueno, César, ya para terminar, que estoy un poco canino porque han ido pasando los meses, llegamos a verano, estoy sin literatura ahora mismo que leer, ¿qué me recomiendas para este verano? ¿Tienes ahí alguna recomendación para poder...? Bueno, tienes varias recomendaciones. Por un lado, que no se nos olvide, que también piensan en nosotros, en los más mayores, para recuperar un poco la memoria, y en los que todavía no somos tan mayores, también hay esos libros de, entre comillas, vacaciones, de entretenimiento, que nos recuerdan nuestros años, no de juventud iba a decir, pero sí con series típicas, con imágenes, con cosas que también nos va a entretener un poquito y nos va a romper la cabeza. Sí, sí, y luego, como bien decías, pues algunas novedades que yo creo que son las más interesantes, sobre todo porque ahora lo que más apetece en verano, como en la playita, en la piscina, o en cualquiera de los parques de la ciudad, son esas novelas de intriga, esas novelas de acción. Acción, un poquito de... Sí, como no, la última aquí dice que es la número 31 de las aventuras del comisario Brunetti, y que nos lleva a un lugar tan atractivo como es Venecia, nos va a llevar por sus canales, por sus puentes, para resolver unos entuertos que también sirven un poco de revisión de lo que es la forma de ver, la forma de vivir del mundo italiano, el mundo veneciano en concreto, pero que tiene muchísimas similitudes con lo español y con lo nuestro, y claro, más nuestro, que puede ser que suceda algo en una ciudad como Donosti, en la que, bueno, en pleno momento en el que se produce una tormenta, y de ahí el título Galerna, pues cómo va a aparecer una serie de, iba a decir enigmas, cadáveres, no queremos tampoco destripar lo que es el libro, pero es un libro que atrapa, que en esta primera novela de su autor, que va a llamar mucho la atención, primero por el escenario que todos reconocemos, y conocemos, no sé qué tiene el norte, que siempre atrae, hay muchísimas de las novelas que suceden, novelas policíacas que suceden en el norte de España. Ahora recuerdo que incluso Dan Brown en una de sus novelas usaba Bilbao como escena. Sí, estaba en el Guggenheim al principio y luego recorría. Tenemos muchos, está varios en Santander, con Valentina, en Suances, hay también otros en Álava, en Vitoria, hay muchos en el norte, porque, bueno, y Navarra, que Dolores Redondo, que nos volvió a atrapar, y todo eso, algo tiene que tener el norte, aunque, bueno, alguien me puede decir, oye, que en Sevilla, que en Madrid, también hay en Barcelona. Creo que todas las ciudades, todos, incluso en su día, el inspector o comisario Maroto, era un policía en Soria. Lástima que ese libro de César Ibáñez se agotase y que no nos dejase seguir leyendo una novela policíaca en Soria. Lo que más envidia tengo en el norte es que están a 20 grados, pero bueno, eso es otra historia. Bueno, oye, lo único que hay que hacer es tomárselo con filosofía, ponerse una ropa adecuada para disfrutar del verano y disfrutar de esos calores. Hoy, que no me olvide, que en un pueblo como Cobaleda, que están de fiestas, pues seguro que prefieren que haga buen tiempo a que no lo haga. Por lo tanto, hay que disfrutar de lo que nos viene. Se han amenazado en Cobaleda, para que lo recuerdes, que están en fiestas. Sí, sí, ya que no he podido estar, porque he tenido que venir a estar aquí, a través de la cámara, si no decía que estaban en fiestas, iban a enfadar conmigo. Pues César, muchas gracias, Irán, y aquí tenemos esas recomendaciones para los adultos y también todos esos libros de texto, esos libros de repaso para verano, y, por supuesto, poder reservar ya los libros para el próximo curso. Ya lo pueden hacer aquí en Librería de las Heras. Eso es, oye, Sergio Recio y César Millán, dos lectores súper voraces que tenemos en Soria, que lo sepáis. Oye, por cierto, Sergio, a ti los libros de repaso de verano no te hacían falta, ¿no? Tú eras alumno aventajado. Yo es que los de matemáticas sí, tenía unos cuantos, me acuerdo. No me hacían falta, pero sí que es verdad que seguía utilizándolos en verano, porque creo que los niños deben tener claro que es muy importante, que aunque hayan aprobado todo, durante dos, tres meses es mucho tiempo, ¿verdad, César? Y es importante que puedan hacer alguna cosilla entre baño y baño, entre esos momentos de descanso. Y sobre todo, que no dejen de leer, que lean estos días, aunque sea todos los días un poquito. Todos los días, eso es, exactamente. Pues Sergio y César, muchas gracias a los dos, ahí os dejamos que sigáis eligiendo libros para este verano. La verdad es que es un placer pasarnos por las estanterías de Librería Las Heras.